Ahora nos vamos a Estados Unidos, la urbe Nueva York. Allá está nuestro gran amigo y hermano, Rukin Pimentel. Julio Clemente, hablemos con él. Así es, hacemos contacto con nuestro querido embajador comunicacional que tenemos en la ciudad de Nueva York, nuestro querido Rukin Pimentel. ¿Será la celebración Rukin siempre? La noticia es que sí, hay celebración de Año Nuevo en Times Square, pero le voy a mandar ahorita, le vamos a poner unos videos interesantísimos, Julio, porque aquí donde yo estoy, donde se va a celebrar, yo estoy en el centro de Times Square. Por un lado tenemos los preparativos para la celebración y por otro lado largas filas para vacunarse y hacerse la prueba del COVID. Oh, la gente tendrá que hacerse la vacunación en este instante. Mira, hay unos parámetros de seguridad, obviamente, que están establecidos, a lo que la gente que va a venir aquí, que se está reduciendo cada vez más el número que la policía va a permitir, va a tener que presentar su tarjeta de vacunación. A lo que yo me refiero, Julio, es que como es contradictorio lo que uno ve en Times Square en este momento, mientras uno está viendo los preparativos de la fiesta, de la festividad, uno ve largas filas de gente que quiere hacerse la prueba del COVID porque tiene alguna preocupación o tiene algún síntoma. Entonces, es como una dicotomía de esa preparación que se está haciendo, más sin embargo, la gente está ávida buscando cómo hacerse la prueba del COVID y son largas, kilométricas las filas para hacerse las pruebas aquí mismo en Times Square. Yo mandé un videíto más temprano, Harold debe de tenerlo en pantalla. Sí. Y ese video fue tomado por mí llegando a Times Square. Hay filas enormes para hacerse la prueba del COVID, pero eso no es para venir a la fiesta. Es gente que está siendo afectada por el Omicron. Bueno, pues en breve estaremos haciendo contacto contigo, Rukin, para que nos brinde mayor información acerca de esta situación que se está presentando en los Estados Unidos, específicamente en Times Square. La dicotomía o la pregunta era si iba o no iba, pues ya usted sabe que la celebración va. Y mucha gente haciéndose la prueba del COVID por la situación de esta variante Omicron. Bueno, y así es. Esto es en Times Square. Esto es en vivo, señores, para el show del mediodía. Desde donde yo me encuentro, se harán las celebraciones del año nuevo, que son históricas aquí en Nueva York. Es la caída de la bola, ¿no?, que le llaman, aquí en Times Square. Y más temprano yo visité Times Square porque hay una gran preocupación con el asunto del Omicron, obviamente, y los niveles de positividad aquí en la ciudad y en todas partes del mundo. En Estados Unidos se está viviendo una situación, ¿verdad?, dramática, sobre todo con relación a la gente que quiere hacerse pruebas, pero no consigue de forma oportuna cómo hacerse. Mire, esas imágenes son de más temprano en el mismo centro de Times Square, donde vemos largas filas, enormes filas, para la gente poder conseguir una prueba para saber si tiene o no COVID. Esto no está relacionado con las festividades, es decir, esto no está relacionado con lo que va a pasar aquí en 31. Estas son las pruebas que están en todas partes en la calle, aquí en la ciudad, para que la gente vaya a hacerse su prueba del COVID. Y vemos cómo es demasiada la gente para la poca suministro que hay. O sea, la demanda es muy grande para los pocos suministros que hay. La mayoría de los estados están optando por hacer pruebas domésticas, es una prueba que le llega a usted por correo y usted se la puede hacer en su casa, pero hasta eso ha tenido dificultad porque ha sido muy lenta la distribución en los hogares. Aquí en Nueva York se está hablando de hacer esa distribución en las escuelas cuando empiecen las clases en enero, pero la realidad es que la positividad en todos lados sigue subiendo y la gente sigue afectándose por esta variable del Omicron. Esto es en vivo aquí en Nueva York. Nosotros estamos donde será el 31, la fiesta de Año Nuevo, y se están tomando medidas para que la gente pueda venir aquí de una forma más o menos segura. Mascarillas, distanciamiento, usted tiene que estar vacunado, van a limitar la cantidad de gente que se va a llegar aquí. Y recordemos que la fiesta va, y una de las cosas que va a pasar en la fiesta es que se hará la nueva juramentación del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que tan pronto termine eso de recibir el año nuevo, el primer día del año, empezará entonces su juramentación para tomar posesión de la oficina de la alcaldía de aquí, de Nueva York, el nuevo electo Eric Adams. Gracias. 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 Gracias.